¿Qué tal amigos de Análisis Puma? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, esta vez para hablar de la situación de Juan Ignacio Vineno. Me gustaría estar aquí tratando de llevarles mejores noticias, en esta situación no es así, Juan Ignacio Vineno está descartado para el partido contra Chivas y muy probablemente para la ida contra Cyril Saunders. Habrá que esperar, tanto que le hagan estudios, las últimas determinaciones para saber si puede llegar contra Pachuca o incluso también es baja para el juego de vuelta contra el Cyril Saunders el 4 de mayo. Arrastraba una lesión, la cual no se dio, no se pudo recuperar hasta el momento y es baja contra Chivas y no va a poder seguramente ver acción el próximo miércoles tratando de, en caso dado de que no se confirme que no es un desgarre, no es una lesión importante, cuidarlo justamente para que llegue al juego de vuelta, incluso ya ni siquiera pensando en el duelo ante Pachuca el próximo fin de semana. Esta información es real, el primero que sacó esta información es David Medrano y nosotros estamos en posición de confirmarles. También les podemos hacer mención en la situación de Leonel López, ¿qué pasó con él? Va mejorando, en este caso las noticias son buenas, va a probar, si se siente bien seguramente se ha tomado en cuenta para el partido contra Chivas, si no las posibilidades son altas de que pueda estar el próximo miércoles en el juego de ida contra Cyril Saunders en CU, que habrá un lleno impresionante y se vivirá una gran noche mágica, pese a que la baja de Juan Ignacio y Inén no puede llegar a ser importante. ¿Por qué importante? Porque es el goleador del torneo, es la referencia de Pumas en los últimos torneos, si hablamos de goles, por más que atraviese malos momentos, tal vez malas rachas, que eso le pasa a cualquier jugador, sobre todo a los delanteros, es la llave del gol, ¿no? Para Pumas en la Conca Champions. Llamado especial a Diogo de Oliveira, llamado especial a José Rogerio, llamado especial a Emanuel Montejano, para que se puedan convertir en la pieza de gol en la ofensiva de Pumas, porque vamos a necesitar a la mejor de sus versiones para poder suplir a Juan Ignacio y Inén no, y a sacar un marcador importante, porque en el juego de ida Pumas tiene que hacer valer la condición de local, así que vamos a ver qué es lo que nos puede llegar a pasar. Déjame aquí en los comentarios qué te parece esta situación, ¿crees que Pumas se puede sobreponer a la baja de Juan Ignacio y Inén no para el juego de ida al menos? Hasta este momento es lo que sabe, mañana estaremos en el Estadio Acrón y trataremos de darles una actualización respecto a esta situación, pero bueno, déjame aquí en los comentarios justamente qué opinas de esto, el regreso de Leonel López es muy probable que pueda estar el próximo miércoles, afortunadamente se descartó fractura y va mejorando, él está probando, está viendo si está físicamente, lo más probable es que contra Chivas lo puedan guardar, pero eso ya será decisión del cuerpo técnico, del mismo Leonel y tanto del cuerpo médico, que son los que le darán la evaluación final. Pero déjame aquí abajo en los comentarios, debatimos y caramba, qué mala noticia, de verdad es una mala noticia, pero creo que el equipo se puede sobreponer porque ya ha demostrado varias ocasiones que aún sin Juan Ignacio y Neno, y lo decimos con mucho respeto, se pueden ganar partidos, se pueden marcar goles, así que vamos a ver qué le depara Pumas. Saludos, nos vemos mañana en el Estadio Acron.